Ambe, que se ve muy peligroso Si Mira, aquí hay una tiendita Tómano Una padrino Nada, te quiero preguntar que donde venden bollos Ah, no, que no No sé, tú no sabes Parece que no Que las andamos buscando Ay, esas señores están bien sucias Como que ya están borrachos Se ve que estuvo buena la fiesta Chidote padrino Del barrio para el mundo La gran carrifa La gran carrifa En este barrio la bandita es linchida La gran carrifa La gran carrifa Las manos arriba que se llega hasta la cima La gran carrifa La gran carrifa En este barrio la bandita es linchida La gran carrifa La gran carrifa Las manos arriba que se llega hasta la cima Ey, venga de frente y no me la paso cayendo Soy De una colonia que se fue creciendo Yo Paso por el barrio, es en mi raza Puro talento fino Te la rifas o que tranza Desde el hierro de la silla Donde brilla el talento No calles con colores Te enseña lo nuestro El barrio no el pasajero Disculpe, ¿qué milla de zapatos tiene? De siete y medio, pero soy mexicano Como andan bandera de México Vamos a recorrer la colonia Vamos El pan, aquí está el pan, que rico ¿Quién de padrinos? ¿Quién de madrina? ¿Cuántas son las papas? ¿Cómo? ¿Cuántas son las papas? ¿Cuántas son las papas? ¿Cuántas son las papas? ¿Cuántas son las papas? ¿Toma no tú pagas? ¿El dinero? ¿La sobra? Gracias madrina Ya no voy a venir a la tienda Porque está bien caro No sobra En el Oxxo hay promoción de dos Dos por diecinueve No, mejor vamos al Oxxo ¿A una banca? ¿Vamos a comernos las papas? ¿Soledad aquí sin luchado? Sí Ay, pero está el zafada ¿Ya la sabré? ¿No? ¿Omano? Gracias Gracias ¿Omano se los va a acabar? ¿La reta o qué? ¿Oquí o no modo? ¿Ochis? A ver, ¿cómo se le va? Dale padrino, dale Salió volando como avioneta malherida ¿Pero qué vamos con pochis? Pochis va Dale padrino, usted puede Dale padrino, usted puede Dale padrino, usted puede Falta poco para que le sume el golpe Parece que le va a dar un hito El padrino ya tardó mucho Oh sí Dale, gran golpe Dale, toma nada Ya me pareció la bolsa Parecía moto a punto de chocar Toma no Toma no Toma no Nada más no lo vayas a quebrar, ¿eh? No le vaya a quebrar el pico No se espere lo que me desespera No se espere lo que me desespera Toma no Toma no Toma no Ahí va, ahí va, ya Se prepara para su tiro final No, hombre Bueno, antes era más fácil hacerlo Nos ganó el niño Vamos a ver el señor de la tienda Mira, yo siempre quise una Barbie Vamos a entrevistar al gato Parece que nos va a hablar Y se nos habla, no, hombre Como gallinas Vamos a correrlo Porque nunca, nunca Habló la entrevista Ah, se fue Todos oyendo a nosotros Como que a veces se lo robaron de Soriana En peligro que me salte Porque yo le tengo miedo a los perros Parece como que siempre va en la calle Sí Lo veo para acá y para acá Ay, no, estás loco ¿Para qué? Eso me vayan a meter No hay conmigo Sí Ahí, ahí se ve bien peligroso Como Ese carro en peligro no se aplaste Mira, voy a un perro ¿Dónde venden mollos? Venden Ok Gracias Ay, me alegro que no haya ningún perro Porque esa Ay, ay, ay Mejor me vengo para acá Porque aquí hay un perro Ay Ay, espérate, espérate, espérate Espérate Ay, pero aquí De peligro Nos maten Ay, espérate, espérate Aquí hay un Aquí hay un perro mejor Mejor me vengo para acá Cada vez se viene más para acá Ay Ay, no No, pero tengo miedo Me asustaron los perros Padrino, ¿dónde venden bollos? En la esquina En la esquina Estamos cerca Estamos cerca Yo Yo solo tengo 10 pesos ¿Quién tiene más? Abril ¿Venden bollos acá? Ah Bueno, gracias No manches, ahí decía tortillas Miren Aquí hay más tortillitas Hombre Las tortillas no están chidas Yo creo que sí Se ven también bien saladas Acá Arrendan acá Y nosotros Y nosotros Vaya para acá Vaya para acá Ok Ok Ah, bueno que ya Gracias Ay, desde aquí se ve todo el cerro ¿Dónde venden bollos acá? Ajá ¿Dónde venden bollos acá? Aquí adelante Ahí donde se hace Esa gente Ajá Gracias Hola ¿Tienes bollos? ¿De qué tienes? Vimos de por allá De la granja Ajá Sí ¿Se aprenderá a hacer dinero? Sí Sí A ver ¿Tienes dinero? Ya sí Ya solo tengo ¿A cuánto vale? ¿Cómpach? Ay, es que yo estoy ¿Verdad, eh? ¿Verdad? 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 ¡Nembre, Chapolin! ¡Nembre, Chapolin! Ni fue nada A ver, dale el truquito Oigan, a mí me da miedo Cruzar ese puente Pide a ese señor Si se atreve Mejor vámonos por las escaleras Gracias, madrina Se venden Rastillos El cerro Los reinos a caliendres Para ti, puchis Para tu cabello Oigan, miren Miren lo que está allá Pero miren los perros Otros músicos Otros músicos ¿Cuál canción se sabe? ¿Cuál canción se sabe? Ah, pues todas A ver, échese una Una, una Bueno, un cuartito Avéntate todos los lucheros Nos vamos a preír con una melodía Más o más Así, una página más Baila, pochis Baila No, baila Baila, toma no Es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Es inútil que quiera Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo el libro vacío No voy a empezar Buena canción Tengo sed de cariño Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera y amar Hoy me enseña la vida Que me quiera y amar Oye, esos señores Tocaban bien feo Bueno, oye, hoy vino un carro Tiene una tortillería acá Sí ¿Compramos tortillas o qué? Eh, toma no Tú estás solo comiendo, comiendo Y no nos estás diciendo nada Bueno, va Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ¡Eh, un rey! Es la 311 La 311 La 311 Sí Espérate Llévenos Llévenos Hola, madrina ¿Cómo estás? ¿Quieres hacer en este bien? Estoy muy agente, amizando agente Ajá ¿Cuántos años tiene? 35 ¿Cómo se llama? Blanca Penales Bueno, gracias Madrina, ¿cuántos años tiene? Es una estatua Ah, sí, cierto, perdón Gracias, esto fue La Granja Rifa Bye Chilote Padrino Del barrio para el mundo La Granja Rifa La Granja Rifa En este barrio la bandita es linchida La Granja Rifa La Granja Rifa Las manos arriba que se llega hasta la cima La Granja Rifa La Granja Rifa En este barrio la bandita es linchida La Granja Rifa La Granja Rifa Las manos arriba que se llega hasta la cima Ey, vengan de frente y no me la paso cayendo Soy de una colonia que se fue creciendo Yo paso por el barrio de mi raza Puro talento fino, te la rifas o que tranza Desde el cerro de la silla donde brilla el talento Calles con colores te enseñan lo nuestro El barrio no es pasajero Baila el son de esta cumbia desde el pavimento Ey, La Granja Rifa La Granja Rifa La Granja Rifa La Granja Rifa La Granja Rifa